Las chicas de frente siguen volviendo a parás Me invito a bailar un hombre Me dio a frente bailar gozosa Me esperé en una vuelticina Un negro puso una cocina Yo no diré que falta Y si mujer recente A veces Yo no diré que falta Y si mujer recente Y ahora debo de palabras Y si mujer recente Y yo no diré que positivo Me invito a formas de hacer Que si tú lo intentas ¡Ay, sí, yo! ¡Bien! 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 ¡Bien!